Ahorita se está pasando un control, porque el control es de dónde vienen ustedes, dónde están accionados, el número telefónico y también qué comunidad. Mi nombre es María del Carlos Reyes Islán, estamos al frente de la Dirección de Educación aquí en el municipio. Y lo primero que vengo a encarnarles, junto con mi compañera, ahorita se va a presentar a ustedes y agradecerle a nuestra unidad también, el apoyo que nos está brindando a estar presente en esta reunión, es que nos conozcamos primeramente, algunas caras ya son conocidas, y lo principal de esa reunión es exhortarlos a trabajar unidos. Vengo a ratificar amigas y amigos, y vengo a ser amigos también. Entonces, no me vean como una jefa o alguien que está al frente, sino al contrario, queremos cambiar esa cara de la administración. Ustedes son una parte fundamental de la estructura educativa, están al frente de cada comunidad, y la cara que ustedes brinden en cada comunidad, va a ser el reflejo de este ayuntamiento, de este periodo que queremos, que realmente lleguen los tiempos mejores a cada comunidad. Va a depender de nosotros y de ustedes que esa cara se dé en todo el municipio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, fortaleciéndonos nosotros en esos lazos y dar lo mejor a cada comunidad. Hoy ya se está atravesando un poquito menos la pandemia, ya las escuelas vienen a abrir sus puertas, algunas ya lo hicieron. Entonces, en ese sentido es lo que pretendemos hacer. El trabajo de ustedes es súper valioso. Algunos cuentan con su estructura bien, pero otras casi están destruidas. Todo eso lo vamos a abordar aquí a grandes lados, pero eso no quiere decir que aquí va a quedar. Yo me voy a cargadar a cada comunidad, van a contar con todo mi respaldo, con el respaldo de nuestra misma secretaria y de todos los directores que estamos y que conformamos en este ayuntamiento. Mi primer acercamiento es que no van a estar solas, que cuenten con una guiada, que haya confianza, que es lo principal que necesitamos en este trabajo. Que haya esa confianza entre ustedes y yo y que todas sus peticiones en forma y tiempo, habiendo presupuesto, lo vamos a hacer. Y si no, vamos a buscar el cómo hacerlo lo más rápido posible. Entonces, dejo hasta ahí mi introducción para que se presente nuestra secretaria y fortalezca esta reunión, ¿verdad? Y aquí estamos, sindicato y secretaria del Ayuntamiento y director de Educación, con otros directivos, es para que vamos a trabajar en las habitaciones, trabajar unidos por el bien del municipio de Ponto.